bien buenos días alumnos de instrumentación industrial de quinto semestre vamos a iniciar la clase de hoy también un poquito más temprano por cuestiones de una junta virtual que tenemos por aquí con la escuela entonces vamos a continuar la clase de la materia de fundamentos de plc entonces vamos a reiniciar viendo más más ejemplos acerca de de plc esto ya me habían pedido muchos de ustedes cuando estábamos en las clases regulares tan pronto fuera posible tomar una clase de digamos de emparejamiento de las personas que no se inscribieron a tiempo y que se perdieron parte de la de la temática del curso entonces por eso vamos a retomar un poquito ahí algunos ejemplos de lo de los conceptos básicos que vamos a abrir el cursor el icono del perdón el icono del programa del software y vamos a localizar una una imagen de ejemplo entonces vamos a abrir el ejemplo siguiente en este ejemplo tenemos un circuito de control formado por tres contactos en paralelo que llevan dos contactos en serie y una carga eléctrica que en este caso es la bobina de un relé un contacto de ese relé activando una salida física que en este caso representado por una lámpara piloto este es el ejemplo que vamos a realizar entonces vamos a ubicarnos en la imagen del del software una vez que ya lo abrimos pues vamos a localizar archivo nuevo programa nuevo ahí vamos a localizar el software con el que estamos trabajando trabajando lo tenemos le damos clic en aceptar ok y ya estamos ahí con la hoja de trabajo entonces es un programa de dos peldaños pues lo que vamos a hacer es agregar dos nuevos peldaños al programa ya que tenemos esos peldaños pues empezamos con la elaboración del diagrama escalera con los conectores de paralelo aquí está el primero aquí está el segundo porque vamos a poner tres contactos en paralelo en la primera en la primera línea entonces vamos a tomar de aquí esos tres contactos que van en paralelo y ya que los tenemos ahí pues vamos a a direccionarlos los direccionamos hay que recordar con las tablas del lado izquierdo la tabla para entradas tenemos la tabla de entradas y vemos los bits que forman las las entradas y vamos a escoger entrada cero entrada uno entrada dos y ahí ya tenemos la direccion para tres para esas tres entradas en el programa el nombre simbólico pues ahí podemos establecer el nombre simbólico de lo que veíamos en la escalera tenemos por ejemplo un presostato presostato nivel y un interruptor de límite son los tres componentes que tenemos ahí podríamos configurar los nombres para esos componentes uno de ellos es el presostato y al pulsar la tecla de enter pues ya se configuró luego tenemos el de nivel ahí está configurado el de nivel y por último el de nivel ahí están configurados ya los tres las tres entradas luego en nuestro diagrama escalera tenemos también dos contactos en serie que van hacia dos contactos en serie que van hacia hacia la bobina del relevador entonces vamos a agregar entonces vamos a agregar dos contactos en serie ahí al programa tomando las herramientas de la parte superior entonces ahí tomamos contacto abierto un segundo contacto abierto en serie y de una vez pues vamos a tomar el símbolo de la carga eléctrica la salida para el relé y ahora el paso que sigue pues es nuevamente direccionar direccionar esos componentes entonces vamos a direccionar dos entradas entonces dos entradas serían las entradas ya tenemos en uso las entradas las entradas de la cero a la dos ahora con la tres y después la cuatro esas entradas pues tienen una una representación simbólica marcado como un push button pulsador normal cerrado y un preso estado entonces vamos a agregar el pulsador en la descripción y el preso estado ya tenemos el pulsador y ahora vamos con el preso estado que va a ser el dos y ahí vamos a cerrar la tabla vamos a reducirle un poco de tamaño a la imagen para que salí nuevamente el párrafo del renglón entonces ahora nos falta el direccionamiento para la carga eléctrica que es una bobina de un de un relevador entonces vamos a localizar en la tabla la tabla la tabla para los direccionamiento de los de los de los relevadores que es la tabla B3 binari binario ahí escogemos un relevador por default pues ya nos aparece ahí marcado uno de los uno de los relevadores entonces entonces vamos a establecerle ese relevador con un nombre simbólico un nombre simbólico y se lo vamos a llevar al al componente que tenemos en nuestro diagram ahí estamos tomamos el el bit y lo arrastramos y ya tenemos la direccion del del relevador luego vamos hacia el segundo peldaño del del diagrama en donde en el segundo peldaño del diagrama tenemos eh un contacto del del relevador que acabamos de establecer un contacto del relevador conectado en serie conectado en serie con el conectado en serie con el con una salida física entonces vamos a colocar en nuestro diagrama un contacto normalmente abierto del del relevador y una salida física que es la lámpara piloto entonces vamos a establecerle la direccion al relevador donde podemos hacer uso de la el desplazamiento de la direccion que ya tenemos establecida como es el mismo relevador lo que podemos hacer es simplemente tomar el el que le corresponde en la bobina y llevarlo a donde está el contacto ahí nos queda que ese contacto le pertenece a esa bobina del relevador ahora vamos con la salida física que en este caso pues vamos a establecerla con un direccionamiento de output y ahí vamos a escoger la salida física y ahí vamos a escoger la salida física pues como no hemos usado ninguna podemos usar la cero vamos a clic en nombre simbólico y y esto es una lámpara piloto ahí vamos a arrastrar el mic hasta donde está la salida y ahí nos queda ya definido la configuración del de los componentes de los componentes del del programa cual es el paso que sigue pues hay que mandar el programa al plc entonces aquí nos vamos a offline y ponemos download para enviar el programa a cargar entonces ahí nos pide un nombre para el programa vamos a ponerle cualquier nombre y le ponemos guardar y en ese momento pues vamos a empezar nuestro ciclo de de cargo ahí el cuadro de diálogo me está mostrando lo que es la tarea que estoy haciendo dice estás bajando un programa sin título a el plc microgm h5 o el controlador para usarlo en el micrologic mil de h485 con un controlador abdf1 te aseguro que quieres enviar las cargas pues vemos que coinciden los referencias micrologic mil de h485 entonces le ponemos que si estamos seguros entonces pues voy a empezar el proceso de carga y ahí cuando termine el proceso de carga pues ya nos muestra que pues el siguiente cuadro de diálogo que nos dice que si estamos que si queremos irnos a línea ponerlo en línea para ver lo que en vivo digamos monitoreo del del programa vamos a poner que que si y ahí estamos ya en línea si ven ya la animación está aquí en la parte superior ya está activada indicándonos que estamos en línea pero en nuestro programa no vemos los largueros en color verde ni la marca verde en remoto de programa nos vamos a mandar el plc a modo normalmente aquí aparece un cuadro de diálogo que me dice está seguro que quieres cambiar el procesador o sea el plc al modo ron pero ponemos que si queremos tenerlo en modo ron entonces ahí ya tenemos el programa el plc en modo ron ya tenemos iluminados los largueros del programa y ahí ya podemos establecer la la secuencia lógica que representa ese esa escalera entonces nos dice bueno activar la entrada 0 eh activar la entrada 3 más la entrada 4 ah ah bueno ahí tenemos una pequeña situación de falta de algún componente para la conexión entonces lo que vamos a hacer es recurrir a una de nuestras clases ya más posteriores donde lo que hacíamos era forzar la señal de la entrada entonces vamos a realizar esa operación ya que aquí físicamente no tenemos los componentes para la entrada 4, entonces vamos a hacer la tarea de mandar forzar la entrada 4, se va a mover un poquito la hoja hacia arriba para que alcancen a ver la operación que estamos realizando entonces seleccionamos la entrada, le damos clic con el botón derecho y aparece en ese contacto que estamos utilizando la frase force on, forzar a encender damos clic y lo que observamos en el programa pues es de que se cerró en forma virtual ese contacto ese contacto que aquí pues no, por falta de componentes no tengo físicamente puesto un switch en ese punto, entonces lo que hacemos es en forma virtual cerrarlo en la memoria del PLC, le estamos dando la orden de que en esa terminal 4 donde no tengo ningún componente, le estoy diciendo ya te llevo voltaje y entonces lo cierra como si le estuviera llegando voltaje entonces activa la bobina del relevador este cierra su contacto y se enciende la salida la salida que tenemos ahí referido entonces voy a apagar uno de los interruptores el interruptor 0 o el interruptor número 3 entonces ahora el paso que sigue pues es hacer la prueba con los otros interruptores que están en paralelo entonces quitamos el switch 0 cerramos el 1 y se mantiene la secuencia del funcionamiento o quitamos el 1 y activamos también el número 2 ahí se está activando se activa el relay y se activa la salida bien entonces vamos ahora a proceder a utilizarla la forma de desactivación entonces seleccionamos el componente le damos clic con el botón del lado derecho y luego vamos hacia el menú que aparece o que se despliega y en ese menú aparece una indicación que dice remover lo forzado le damos clic ahí y vamos a observar que el contacto que estamos utilizando que el contacto que estamos utilizando para activación en forma virtual pues ya se ha abierto pero esto es en forma virtual porque físicamente no tengo el componente activado bien entonces ese es un ejemplo más de las secuencias básicas que hemos estado manejando entonces vamos a visualizar nuevamente la presentación y en esa presentación vamos a localizar un ejemplo más bueno aquí tenemos otro ejemplo para hacer la configuración del programa tenemos aquí dos tres cuatro cinco peldaños es lo primero que vamos a estar ahí observando tenemos la que vamos a requerir establecer cinco peldaños para el diagrama escalera tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco peldaños vemos que aparecen dos relevadores de control y tres cargas eléctricas, tres salidas entonces vamos a ubicar esos componentes entonces nos vamos a la hoja de programación y pues ahí en la hoja de programación lo que vamos a hacer es indicar que requerimos hacer un programa nuevo entonces ahí me preguntan ¿estás seguro de que quieres cerrar el procesador? o sea el ejemplo que tienes en el procesador le ponemos que sí y ahí pues vamos a repetir la secuencia de inicio escogemos el tipo de controlador del PLC le ponemos a aceptar ahí empezamos a hacer la configuración del diagrama escalera primero agregando el número de peldaños que necesitamos donde eran cinco peldaños los que contamos ahí para este ejemplo ahora vemos ahí en el ejemplo que requerimos tres contactos en serie con una bobina de un relevador y luego abajo dos contactos en serie con una salida física eso es lo que vamos a empezar a estructurar entonces ahí empezamos con los contactos y luego las salidas una carga es un relay y la otra es una salida física entonces ahí tenemos tres componentes vamos a ver qué tipo de componentes son esos contactos de entrada pues ahí vemos que son tres entradas físicas luego abajo es otra entrada física más y el contacto del relay que establecimos ahorita entonces son tres y uno cuatro entradas el relay y la salida entonces vamos a configurar esas cuatro entradas podemos configurar esas tres entradas y la entrada cero vamos a ubicar también qué componentes son es un interruptor de palanca y tres limit suites interruptor de palanca y tenemos tres limit suites tenemos el primer interruptor de límite el interruptor limit suites dos y un interruptor limit suites tres y luego pues tenemos la configuración del del relevador de control entonces nos vamos a binario y ahí vamos a coger un relevador vamos a coger un relevador diferente que el que ya utilizamos en la en el ejemplo anterior vamos a agarrar por ejemplo el relevador este de aquí, el 7 y le ponemos un relay vamos a poner ahí relevador 1 y nos llevamos la dirección del componente hacia la bobina y también hacia hacia el contacto normal abierto es la misma dirección porque porque es el mismo relevador 1 si vamos con la configuración de la salida que tenemos en esa zona esa salida si recordamos aquí que salida es es una solenoide solenoide 1 vamos a establecer esa salida solenoide 1 y direccionamos la salida entonces ahí lo que tenemos hasta ahorita pues es la configuración de los primeros dos peldaños de ese de ese diagrama de control vamos a continuar con los siguientes peldaños entonces ahora en el diagrama escalera tenemos la configuración de los otros peldaños el siguiente peldaño es un peldaño que trae tres contactos de entradas otro contacto el relay que activan a un R2 un relevador número 2 entonces son dos contactos de uno de nivel en paralelo con un push button y un preso estar y luego en serio un cerrado del R1 para activar un relevador de control 2 es la la siguiente la siguiente secuencia vamos a establecer la la lógica entonces primero vamos a las herramientas en la parte superior y ahí vamos a escoger los componentes un brazo paralelo para para el peldaño y ahí vamos a poner dos contactos abiertos luego contacto abierto hacia la derecha luego sigue un cerrado del relevador y luego la bobina del relevador entonces este contacto cerrado del relevador es del mismo relevador 1 entonces simplemente arrastramos la dirección que nos queda ahí configurado y del otro lado pues vamos a tener lo que veíamos en el diagrama vamos a tener la configuración de estos tres componentes que son tres entradas entonces es un interruptor de nivel un preso estado y un push button bien entonces nos vamos a la a las tablas de direccionamiento y buscamos ahí las entradas entonces ya tenemos en uso ahí la entrada de la cero uno dos tres entonces iría la cuatro la cinco y la seis vamos a seleccionar aquí la cuatro la cinco la cinco y la seis y la seis entonces ahí tenemos ya la configuración de esa de esa sección de componentes nos falta direccionar la bobina del del r2 que vemos ahí sigue la bobina del relevador 2 vamos nuevamente a la tabla binari damos doble clic se abre la tabla y vamos a escoger ahí un relevador hemos escogido el 7 para el ejemplo anterior vamos a escoger por ejemplo el 15 y nos llevamos la direccion hacia el relevador hacia el relevador y ahí ya queda configurado la direccion del de ese segmento tenemos el r1 el r2 y vamos a continuar con los peldaños que están hacia la parte inferior entonces ahí siguiendo el diagrama vamos a vamos a observar eh cuáles son los componentes que siguen en ese diagrama escalera entonces ahí tenemos que va un eh otra entrada es un caso en este caso el símbolo para un eh un termostato un pirómetro control de temperatura luego sigue un interruptor de límite luego el contacto abierto del r2 para una bobina de un contactor y luego otro contacto de r2 para eh una segunda solenoide esos son los dos peldaños que que seguirían ahí a continuación del diagrama del diagrama eléctrico tenemos dos entradas dos contactos del reglador el reglador 2 y dos salidas dos salidas donde son una bobina de un contactor y la bobina de un solenoide entonces son dos salidas físicas si dos entradas dos contactos de relay y dos salidas físicas entonces vamos a regresar al al diagrama escalera y vamos a hacer la la configuración de esa de esa sección entonces vamos a ubicar el diagrama para esa para esa zona entonces tenemos entonces tenemos dos entradas físicas tenemos dos contactos del del reglador tenemos dos contactos del elevador dos salidas físicas entonces dos entradas dos contactos de relevador dos salidas físicas vamos a direccionarlos es una un control de temperatura un limit switch control de temperatura un limit switch vamos a ir a las las herramientas de direccionamiento entonces ahí nuestra diagrama tenemos usando hasta la entrada número 7 vamos a continuar con la con la número 8 número 8 número 9 número 9 número 9 ah aquí estamos y luego vamos con los contactos del relevador ehh que tenemos aquí entonces veamos ahorita que tenemos ya la bobina configurada de ese relevador entonces lo que vamos a hacer es arrastrar las direcciones de esa bobina hacia los dos contactos que le pertenecen y ya tenemos y ya tenemos configurados los dos componentes ahora nos vamos hacia las cargas eléctricas las salidas en ya tenemos en uso la salida 0 vamos a usar la salida 1 vamos a usar la salida 1 hacer una bobina y luego la salida 2 la salida 2 que es una solenoide 2 vamos a usar la salida 2 vamos a usar la salida 2 vamos a usar la salida 2 por ejemplo eh diagrama escalera según la representación que tenemos aquí ya tenemos configurado todos los componentes entonces una vez que terminamos nuestro diagrama escalera pues el paso que sigue es mandar cargar el programa entonces vamos a mandar cargar el programa hacia el PLS entonces vamos aquí hacia la parte superior escogemos download nos pide nuevamente ponerle un nombre al programa ponemos un nombre y damos clic en guardar y luego aparece otro cuadro de diálogo donde nuevamente me confirma la tarea que estamos realizando ahora estamos descargando el programa eh boletín 1761 micrology 1000 de H485 hacia o hacia un PLS boletín boletín 1761 micrology 1000 de H485 con un controlador Allen radio de F1 que está conectado en el primer nodo está seguro que deseas continuar la descarga hacia el proceso de descarga pues lo ponemos que sí de allí empieza la la secuencia de descarga ah bueno aquí me dice lo siguiente el procesador está en el modo remoto de control de RUN está en modo RUN entonces me dice para que el procesador se necesita se necesita el procesador al modo de programación para continuar porque tenemos que sí que sí lo queremos switchar al modo de programación y ahora sí ya que se switcha al modo de programación ya está el proceso de carga y ahora antes que termine el proceso de carga me pregunto si queremos regresar el el al modo RUN porque tenemos que sí tenemos que regresar al modo RUN ahí aparece otro cuadro de diálogo me dice ¿quieres ponerte en línea? pues le ponemos que sí ahí ya estamos monitoreando el programa ya estamos en línea la animación ya me marca que estamos en línea y las líneas en color verde me dicen que ya estoy en línea entonces ahí tenemos ahí por ejemplo una entrada ya switchada aquí está otra entrada ahí se activó el primer el primer relevador cerró sus contactos se activó la salida la salida 1 luego aquí tengo la entrada 4 pero físicamente pues no tengo los componentes por estar entrar por estar activar esas entradas como lo veíamos hace un momento por estar encender luego está este contacto es del relevador que tenemos aquí arriba entonces necesitamos apagar ese relevador para que entre el segundo paso de relevación entre el segundo paso de relevación y se activa la salida de la soledad que tenemos en serie en esa trayectoria y al activarlas pues se activa la salida que nos falta entonces para apagar el relevador aquí podemos forzar a apagar cualquiera de las dos entradas debe ser la 4 o la o la número 5 entonces lo podemos removerlo forzado y ahí se apaga el relevador entonces ahí estamos haciendo un ejemplo más de programación como lo habíamos visto en clases anteriores donde les decía bueno algunos de ustedes por cuestiones de trabajo no tomaron estas clases ya que pues las vemos los jueves precisamente y algunos no pudieron asistir a esas primeras clases de programación entonces aquí estamos retomando y pues sirve también de repaso para los que si tomaron la clase ver revalidar la información que hicimos entonces vamos a continuar pues en las clases siguientes repasando también las la continuación de estas de estas secciones de programación entonces vamos a a dejar hasta aquí por el día de hoy y ya el día de mañana continuaremos con 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 la clase y pues viendo más ejemplos de programación entonces ahorita estamos a lo mejor no viendo tantos ejemplos tan seguido como vemos en el salón de clases donde vemos un poco más más continuo de ejemplos pero aquí lo importante es ver el desglose de paso a paso los procedimientos ahora de la parte queremos reafirmar y así ustedes pueden comparar contra sus apuntes y poder estar escribiendo sus referencias las referencias que nos piden en los cuestionarios de este capítulo 2 nos piden elaborar los diagramas escalera de estos ejemplos que estamos viendo aquí entonces ahorita pues vimos precisamente ejemplos de los que vienen del cuestionario vienen cerca de algunos 12 ejemplos parecidos similares a este para el cuestionario en donde les piden escribir el diagrama equivalente entonces ya vimos aquí cómo se puede hacer o cómo se puede llenar esa parte del cuestionario y puedan contestar o responder esas preguntas entonces hasta aquí por el día de hoy mañana continuamos les decía bueno que esta clase la adelantamos un poquito para un poco más temprano por el asunto de que tengo una una pequeña junta virtual con la coordinación de la escuela entonces vamos a adelantar cuando se tenga algún pequeño detalle de estos aquí lo importante es que ustedes al ver el momento en que envían el video poner una marca de asistencia o un comentario de que han visto el video bien entonces hasta aquí ahora sí los que otro aviso los que no me han enviado su correo electrónico les encargo que me lo envíen ya sea por mensaje o por whatsapp por algún medio que tengan ustedes a la mano para poder tener el completo de sus correos electrónicos entonces ahora sí nos despedimos y nos vemos mañana en